La vitivinícola de Chile, de Nueva Zelanda, Australia, etc., es básicamente exportadora. Nosotros no le cobran impuestos por exportar. En cambio, en el caso de los vinos argentinos, casi el 80% es consumo interno y el 20% se exporta, con lo cual no es comparable tampoco. No es comparable en competencia porque los costos de producir vino en Chile, en Nueva Zelanda y demás son muy inferiores a los costos que tiene la Argentina y si bien el gobierno nacional quiere bajar los costos de producir en todos los sectores industriales, en todas las industrias, los quiere bajar el gobierno nacional, es en un mediano y largo plazo, en cambio poner impuestos internos es en un corto plazo. El otro argumento que creo que hemos podido explicar perfectamente es que en las cuentas generales del país es uno de los pocos sectores que ha exportado 1.100 millones de dólares y puede llegar a 3.000 millones de dólares si seguimos reconvirtiendo, produciendo más viñedos, más uvas, que hay una potencialidad. Hay mercado exterior para seguir creciendo en exportaciones, pero tiene que estar apalancado en el consumo interno. No es que se hace de la noche a la mañana, sino que hay que mantener el consumo interno y por eso ponerle impuestos internos no alcanzaría, perjudicaría a ese objetivo de exportar cada vez más que requiere la Argentina. Es decir, le hemos dado todos los argumentos que queremos... El gobernador, la pregunta es al revés. Los argumentos... El argumento del gobierno para aumentar. Eso, ¿cuál sería? Por eso. Lo que pasa es que acá hay una línea general que el gobierno dice, que es una línea general en la cual creo que coincidimos totalmente. Es decir, que es generar condiciones para bajar la carga impositiva de la Argentina, hacer reformas laborales, previsionales, reducir el déficit del sector público y todas esas cosas son... es la línea correcta, es la línea que yo en particular apoyo, no solo porque sea que cambiemos, sino porque creemos que esa es la línea correcta de lo que hay que hacer en la Argentina y el gobierno tiene que hacer eso y nosotros los argentinos debemos apoyar esa línea, los dirigentes políticos de distintos sectores, no solo los del oficialismo debemos apoyar, pero el impuesto interno va al vino, va a contramano de esa línea general pro inversiones, pro crecimiento, pro cuentas nacionales mazaneadas. ¿Prometieron sacarlo, gobernador? Prometieron estudiarlo, yo voy a intentar, hemos quedado con el ministro de la producción en este momento, de acercarle todos estos argumentos también al presidente Macri cuando llegue de su viaje y yo me voy a quedar para mañana en la reunión de los gobernadores así que voy a tratar de tener también un apartado con él. ¿Qué otro sector se podría haber grabado, por ejemplo, en lugar de ocurrirsele en el sector vitivinícola? Bueno, yo creo que el error ha sido, particularmente, y no es de mala fe, sino que es, si le aumento a todas las bebidas, ¿por qué no aumentarle al vino? Ese un poco ha sido el argumento general que suena a simple vista como el correcto. Ahora, el problema es que el vino viene, es una industria como la gaseosa o como las cervezas industriales, pero el vino tiene, si bien es una industria, tiene una base agrícola muy, muy fuerte, es decir, el vino es la fermentación de la uva, no tiene agua, no tiene los conservantes que tiene la gaseosa ni la cerveza. Si bien es una actividad industrial, tiene una base agrícola muy fuerte, en el caso de la cerveza y mucho más en el de la gaseosa, la base de economía regional de la gaseosa es muy mínima, muy, muy, muy pequeña, con lo que se hace la gaseosa. Es decir, la gaseosa, en general, además tiene conservantes, que si los vinos tuviesen, cerrarían las bodegas, es decir, con lo cual, bueno, ahí empezamos en los temas sanitarios. La comparación ha sido muy mala, la comparación ha sido muy mala y eso nos ha puesto en el mismo lugar cuando no tiene las mismas características. Si bien son las dos industrias, son distintos tipos de industrias y una con una base agrícola muy fuerte. Y ahí hay un impacto que es muy, muy importante para la salud de la economía en su conjunto. El primer lugar, el primer lugar y el más importante es la industria, que la cerveza tiene dos dueños, el mercado de la cerveza en la Argentina, y no exporta, es para el mercado interno, solo dos dueños. Las gaseosas, dos. ¿El vino? El vino, 800 bodegas. Claro. Se entiende. Y además, hay 17.000 hectáreas, es inelástica la producción de vino. Es decir, de...